Ya, hasta la cortina, todo el día, ¿eh? Está, está. Podría empezar, si queréis, arriba o abajo, la que queráis, porque luego ponéis vosotros el enlace. ¿Ya está? ¿Tenéis las repeticiones? ¡Venga! ¡Venga, me voy a pasar y me voy a bajar! ¡Ánimo! Me seguro que os sale bien. ¡Venga, me voy a pasar! 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 ¡Venga, vea! Esa es una esquema que entra en su palito ciudadano. ¡No! Aunque son treinta, ¿no? Sí. ¿Que ganta que son las treinta? ¡Necesita, treinta! ¡Mira la hecha. Aquí es la que ha pasado. Ah, palito. Te vas a hacer más que lo bajo. ¡No! No, no. No, pero treinta... El bordeón está ahí. Realmente puedes hacer más frente a uno. No, no, pero... Tres... Pero el bordeón está ahí. Pero que no lo hace, pero nada. ¡No, no! Tres... ¡Uy! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Estos las baratas más emperativo ¿se lo hacen? ¡Gracias! 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 ¡Doro! ¡Bien! 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 ¡Fuera! 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 Gracias. 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 Gracias.